A todos, a cualquier equipo sabe muy bien. Cuando uno barra un equipo, pues obviamente es una satisfacción bastante grande para todo el equipo. Emocionalmente, ¿cómo les llena esto a todos? Nos da la confianza de saber que nosotros podemos regresar en cualquier momento del partido y voltear el juego. Estábamos perdiendo 5 a 0 o 5 a 1 y pues remontamos y ganamos el juego. ¿Hay algún rival más difícil en esta división que tú pienses? Sí, obviamente, porque todos los rivales son difíciles. Todos los rivales, ninguno se puede descuidar y pues hay que jugar buen béisbol contra quien sea. Se están cumpliendo las expectativas que esperaban del equipo de todos ustedes. ¿Esto aumenta más la presión para ti en lo personal? No, nosotros no tenemos ningún tipo de presión. Nosotros estamos divertidos, estamos jugando buen béisbol. Hay que seguir jugando de la manera que estamos haciendo. Yo no creo que nadie se meta nada en presión con las expectativas. Obviamente, en cualquier caso, pues habría sido el principio de la temporada y pues ya superamos esa etapa. Yo creo que ahora ya estamos, de verdad sabemos que somos un equipo bastante bueno, que podemos competir con quien sea y pues obviamente no nos rendimos en ningún momento.